Pasamos del TN Cribo, yo al Básquet, para saludar a Misa Elbraner, que nos trae toda la información. ¿Cómo estamos Misa? ¿Cómo te va Lucho? Muy buenas noches para todos. Hay importantes novedades que tienen que ver con la Liga Provincial de Clubes, en su etapa provincial, porque hay un comienzo muy bueno por parte de los equipos de Santa Fe. Compartimos imágenes de uno de los partidos en los cuales Gimnasia venció a Colón de San Justo. Motul va, ponele el mejor lubricante a tu auto. Barbotti GNS, distribuidor oficial de lubricantes Motul. 0810 66 Motul, representante exclusivo para Centro y el Litoral. Si buscas gran variedad de pescado de río, mar y mariscos, no des más vueltas. En Santa Fe, la mejor calidad y atención la tenés en Pescadería Alexis, y en Pescadería El Muelle. En Facundo Subiría, Esquina Derqui, Pescadería Alexis y Pescadería El Muelle. Las número uno. Bueno, resultados de la segunda fecha de esta Liga Provincial en la cual, por la zona A, Gimnasia, que es el partido que estamos viendo, le ganó 76 a 72 a Colón de San Justo. Por la zona B, en el Gimnasio Rocotrino, Colón superó 70 a 69 al Atlético Sastre. Y por la zona C, el triunfo en lo que fue el debut del local de Riva de Avia, que le ganó 82 a 73 a Ceci de Galvez. Lo que es la tercera fecha que se va a jugar en su forma completa, mañana viernes a partir de las 21 a 30. Por la zona A, Gimnasia visita en Cañada de Gómez a Adeo, en San Justo, Colón, en frente al Atlético Rafaela. Por la zona B, aquí en el Gimnasio Rocotrino, Colón recibe a Tempo de Rosario. Y por la zona C, Rivadavia juega en Rafaela ante 9 de julio. Las posiciones en la zona A, los líderes son dos, San Jorge y Gimnasia con 4 puntos. Colón está tercero con 3 unidades, el equipo de San Justo. Por la zona B, el puntero es el Sabalero, Colón de Santa Fe con 4 puntos, al igual que el balón de San Vicente. Y por la zona C, contamos que Santa Paula de Galvez y Esporca Añadense con 4 puntos son los líderes. Riva de Avia está en lo que es la sexta posición en lo que tiene que ver con la zona C de la Liga Provincial del Club. Es que como dijimos, los partidos que se jugaron y lo que se van a jugar mañana a partir de las 21 a 30 horas.